Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiende en orden nuestros enemigos. Y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio, la coronación de Nuestra Señora como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiende en orden nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Creador del mundo. Dios Hijo, Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Intacta. Madre Incorrupta. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre de la Iglesia. Madre del Creador. 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 vaso honorable, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin mancha original, reina asunta al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la familia franciscana, reina de la paz, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigan nuestras súplicas, las necesidades que te presentamos, antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Concédenos, Señor, a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María, vernos libres de las tristezas de esta vida, y gozar de las alegrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor, por el Pape sus intenciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Una salve a la Santísima Virgen de Lourdes, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados, los hijos de Eva, a ti suspiramos, y viendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Ave María Purísima, presentación de nosotros, ... ... Dios le creó que a usted, a libertades, a la libertad, a la libertad, Gracias. 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 Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Queridos hermanos, paz y bien. En una sociedad donde las prisas lo invaden todo y donde lo gratuito ha dejado de ser algo presente en la vida de las personas, es preciso que nos detengamos y saboreemos el amor de Dios que llega a toda persona, que se sienta y sea hospitalario, que se esfuerza en vivirlo y compartirlo. Ese es el único precio, la actitud de respuesta, ya que la iniciativa siempre es de Dios. Que nuestra querida señora de Lourdes nos haga ser un grito contra la injusticia, una forma de proclamar la fraternidad, la esperanza y la hospitalidad. Necesitamos de oración contemplativa para adquirir fortaleza y esperanza. Con el deseo de crecer en limpieza de corazón, comenzamos esta Eucaristía. Le damos la bienvenida y la acogida a don Juan Miguel Romero, que es el sacerdote que va a exponer hoy la palabra de Dios, la homilía. Don Juan Miguel, que después de una vida extensa y dilatada parroquial, una vida de evangelización profunda y de apostolado profundo, está ahora haciendo su servicio de capellán en las religiosas de clausura, las madres carmelitas descalzas. Es un hombre de experiencia pastoral, de vivencia espiritual y ahora con las contemplativas, una riqueza más para su espíritu. Le damos la bienvenida y la acogida fraternal y gozosos por estar aquí concelebrando con nosotros. Y antes de celebrar estos sagrados misterios que vamos a aplicar por la paz y el eterno descanso de nuestro hermano difunto José Nicasio Córcoles, empezamos por reconocernos pecadores y pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo no había aún matorrales en la tierra ni brotaba hierba en el campo porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra ni había hombre que cultivase el suelo pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer además el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios Que alabamos Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Dios mío, qué grande eres te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto Bendice alma mía al Señor Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo se la echas y la atrapan abre tu mano y se sacian de bienes Bendice alma mía al Señor Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo Envías tu espíritu y los creas y repueblas la paz de la tierra Bendice alma mía al Señor Aleluya 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 Tu palabra Señor es verdad Santificanos en la verdad Aleluya 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 El Señor El Señor El Señor El Señor Lo que sale de dentro es lo que hace impura a la persona Cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola Él les dijo También vosotros seguís sin entender ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina Con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió Lo que sale de dentro del hombre eso sí lo hace impuro porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones robos homicidios adulterios codicias malicias fraudes desenfreno envidia difamación orgullo frivolidad todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona palabra del Señor gloria gloria a mi Señor Jesús pues en la palabra de Dios que acabamos de proclamar vemos una foto limpia sin ninguna contaminación en el Antiguo Testamento la foto es pues de ese paraíso de ese Edén de esa naturaleza que hace feliz a la persona de ese jardín donde mira por donde cada árbol te habla de valores mucho más de lo que los ojos pueden ver y los flamantes habitantes de ese paraíso Adán y Eva están en total armonía y paz en el Evangelio Jesús nos hace otra foto de lo que es la persona feliz cuando es auténticamente persona cuando no tiene maldad cuando sus sentimientos y comportamientos son limpios Lourdes puede ser una fotocopia de estas lecturas que hemos proclamado de esta belleza de esta concentración de sosiego de paz de armonía que contagia y permanece siempre Lourdes no es algo organizado por el turismo ni por la sociedad consumista tiene una explicación en la explicación vamos a ver pues tres cosillas primero una presencia en Lourdes respiras presencia unas cuantas presencias que por muchos tenderetes que quieran impedírtelo no te lo impiden primero se toca a Dios padre se respira a Dios en el ambiente ese Dios altísimo pero tocable palpable que te envuelve ese ambiente de preciosidad del paisaje de todo tan bien preparado y puesto en su sitio que puedes decir los cielos proclaman la gloria de Dios respiras también a Jesús el amor el abrazo del padre te rodea te abraza principalmente cuando te acuerdas de lo que dice Jesús lo que hacéis a uno de estos los más pequeños a mí me lo hacéis todo son huellas de Jesús en Lourdes ese Jesús que pasa los enfermos los voluntarios en el Santísimo bendiciendo bendiciente en ese Vía Crucis vivo en esas celebraciones especiales Dios Padre Dios Hijo y te inunda cada Pentecostés de cada día que se repite en Lourdes es el Espíritu Santo se palpa se palpa en la Iglesia Universal se palpa en su riqueza de razas de lenguas en ese momento cumbre de la Misa Internacional donde todos a una voz nos entendemos en la diversidad de lenguas se palpa cuando llevas la luz en la mano caminando juntos y elevando con ese Espíritu todos a una Ave María sientes sientes además del Padre el Hijo el Espíritu ese abrazo maternal de María en cada rincón de ese inmenso hogar ya veis no son las imágenes de la Virgen no en todos los sitios habrá una imagen y con una postura distinta y no no la llevarán en procesión ni le pondrán mantos ni le pondrán nada especial es otra presencia la presencia maternal de la Virgen es un ambiente con madre y entonces te sientes amparado todavía más presencias está la presencia humilde de Bernadette en el silencio en la autenticidad de cada gesto entre conocidos y desconocidos si queréis podríamos hacer una lista inmensa en la hospitalidad pero solamente mira pues nombramos a Sor Josefina y Agustín como padres de la criatura nombramos si queréis a José Vicente como la actividad de lo que es desde la adolescencia en plena juventud entregado o si queréis nombramos porque todos son difuntos a Eduardo el sacerdote imagen de la alegría sería interminable y no vamos a decir más en la lista luces además de presencia es una realidad podríamos decir bueno pues todo muy espiritual no no cuando el Señor dice venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados yo os aliviaré ese yo que alivia que cura que besa son tus brazos es tu boca y la mía y la de las enfermeras y de los camilleros y de los voluntarios y de los dirigentes y de los sacerdotes que se entregan sin descanso y tienen nombre y tenemos nombre tú y yo todos rendidos pero felices luz es realidad además porque es que no se tapa el dolor no se tapa la realidad del dolor sino que se rebasa con otra realidad otra realidad más grande todavía el amor es la realidad de nuestra hospitalidad de Lourdes repetimos cuantos nombres cuanto amor cuanta paz comunicada cuanta alegría compartida reales vivos Lourdes esa presencia esa realidad pero también ese misterio en Lourdes todo es más más alto más íntimo más gracia más entrega más paz entre paréntesis podemos decir qué pena los que van sólo de excursión y desde su vacío en la expresión qué lástima resumen lo que no pueden penetrar a Lourdes hay que penetrarlo desde el misterio si el río Gaveo calla o guarda silencio junto a la gruta es porque canta nuestra necesidad de silencio de oración y lo valora si el agua sigue emanando desde la entraña de la misma gruta es la urgencia de limpiar el mundo limpiándonos cada uno desnudándonos de tantas cosas que nos esclavizan esas piscinas benditas de la sinceridad hombres nuevos si los cirios siguen ardiendo como el símbolo que aquí también brilla es para encender tanta fe apagada en los bautizados que recibimos la luz de la pascua que renovamos el bautismo con nuestra lámpara encendida y que algunas veces los vientos le soplan demasiado y la apagan si la oración no cesa en Lourdes es para impulsar tanto materialismo amargo sin sentido para recargar todas las pilas y hacemos una pregunta ¿qué es Lourdes? ¿qué sería Lourdes si le quitaras la presencia de Dios? si le quitaras la realidad del amor y del dolor y si lo despojaras de la riqueza del misterio que encierra y no lo podemos dejar así solo en una presencia una realidad un misterio tiene que haber algo más ¿eres viajero o testigo? eres enviado es la prueba del algodón la importancia del después hay sacramentos que imprimen carácter por ejemplo eres bautizado y eres siempre bautizado hijo de Dios desde luego en Lourdes no es así no imprime carácter sacramental sería una herejía pero si has vivido Lourdes desde dentro será ya vivencia desde dentro vivencia y contagio todo lo hago nuevo aunque vuelvas 50 veces os aseguro que yo voy más de 50 en el número ¿verdad? no hay rutina el amor todo lo hace nuevo renuevas el aceite de la lámpara recibes nuevas fuerzas siempre que te haces débil para buscar y servir al débil eso es la hospitalidad que te hace hospitalario para dar y para recibir tampoco Lourdes es para vivir de añoranzas la tarea está aquí nuestro aquí se llama parroquia o lugar de trabajo y desde luego familia grupo de fe mundo trozo de mi mundo es donde vivo y trasplanto la presencia la realidad y el misterio vivido y dejamos una pregunta en el aire sería una exageración hacer de nuestro mundo y de nuestro rodalito pequeño de mundo un paraíso un edén un santuario un Lourdes le vemos nuestras oraciones a Dios a Dios fuente de la sabiduría que revela sus misterios a los pobres y a los sencillos lo hacemos animados por la mediación de María la humilde hija de Sion por la iglesia para que a pesar de las dificultades siga hablando en nombre de Dios a un mundo que parece estar sordo para las cosas de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los hospitalarios para que allá donde estemos demostremos que somos amigos del Señor y de su madre María roguemos al Señor te rogamos óyenos por nuestros sacerdotes para que nos enseñen la vida de Jesús para que sean los primeros que nos hablen con autoridad y con ejemplo roguemos al Señor te rogamos óyenos para que seamos personas con palabra para que hablemos menos y hagamos un poco más por la iglesia por la hospitalidad por la familia por los amigos por los vecinos roguemos al Señor te rogamos óyenos pidamos por los jóvenes que se preparan para ser sacerdotes por todos nosotros para que nos tomemos más en serio eso de ser cristianos roguemos al Señor te rogamos óyenos óyenos pidamos por Casiano que cumple años por Ennica para que Dios siga haciendo obras grandes por medio de él que tanto trabaja por todos y y de una manera muy especial por por la hospitalidad para que siga añadiendo años a su vida y vida a sus años roguemos al Señor por el eterno descanso de nuestro hermano difunto José Nicasio Córcoles para que viva para siempre en el reino de los bienaventurados roguemos al Señor padre misericordioso tú que conoces nuestro corazón ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María escucha siempre nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor sentamos y hacemos las ofrendas gracias Con esta jarra de agua limpia y transparente, queremos simbolizar la pureza y el ser Virgen de María. Solo Dios es capaz de hacer posible lo que en el mundo no se puede entender o comprender. Con el pan y el vino, traemos hasta el altar nuestro deseo de trabajar por el reino de Dios. Que sea posible la paz y la fraternidad en el mundo. Gracias. 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 darte gracias. 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 Así. America. Gracias. nosotros estamos against. verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro bispo Ángel, y todos los pastores que cuidan la fe del pueblo, haznos sensibles, generosos en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te significamos a tu Hijo, José Nicacio Fórmone, a todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, con la Virgen Madre Santa María, San José el Espóstico, Santa Bernadita y todos los santos, merezcamos por Cristo compartir la vida eterna y cantar tu salamado. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiéndonos miembros de la Gran Familia de Dios, sintiéndonos todos hermanos, sintiéndonos vinculados por el amor, por la fraternidad, por el amor a la Madre. Con estos sentimientos nos dirigimos al Padre con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Señor Jesucristo, que nos mostramos un gesto de paz. ebamos eliencia en Juan. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Damos paz. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. El Cuerpo de Cristo. 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 saldrá tal vez en un llanto al ver a un pueblo necesitado de esperanza. Por ti María, brincará la divinidad convertida en humanidad y el hombre aprenderá que nunca el ser humano es tan grande como cuando recuerda que es eso. Hombre, que nunca el ser humano es tan gigante como cuando solo adora a Dios. Por ti María, el pecado convertido en rémora y peso será superado y aniquilado y vencido. El pecado fundido a nosotros se encontrará frente a frente con la gracia. Por ti María, la belleza interior es por Dios colmada la pureza después del parto preservada. Por ti María, el hombre por otro hombre con su mano será tocado. El hombre por otro hombre será redimido y salvado y rescatado. Por ti María, gracias María. Oremos. Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, le pedimos humildemente que al celebrar con devoción esta memoria de Santa María Virgen en su advocación de Lourdes merezcamos participar con ella del amor del cielo y darle el descanso eterno a nuestro hermano difunto José Nicasio por el cual hemos aplicado esta celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos terminado el triduo en honor a Nuestra Señora de Lourdes. Mañana celebraremos la solemnidad de Lourdes a las cinco y media en la Santa Iglesia Catedral. Hemos terminado este triduo muy enriquecido, muy explicado y hoy ha terminado poniendo el broche de oro nuestro hermano Don Juan Miguel. Le damos las gracias por su intervención, por su participación, mejor dicho, por su predicación. Ya ha dicho él que son más de 50 años. Yo soy un novicio a su lado. Él es el maestro. 50 años yendo a Lourdes. Sabe todos los misterios, todos los secretos. Su nombre de una gran sabiduría de las cosas de Lourdes y otras muchas cosas. Le damos las gracias a Don Juan Miguel. Y como decía ayer también, él no necesita nada para que eleve su recuerdo y su oración a la Virgen. No necesita mediaciones, no necesita intermediarios. Pero bueno, los símbolos pueden ayudar. Entonces nosotros, yo ahora en nombre de toda la hospitalidad le voy a entregar un pequeño obsequio, símbolo, para que por ella te acuerdes de nosotros y como también decía ayer, cuando reces, sepas también que toda la hospitalidad, todos nosotros, esta familia, te tiene muy presente. no sé que eres humilde y eres sencilla, ya lo veo, pero está bien reconocerlo. Te damos las gracias y un fuerte aplauso. que la Virgen te siga cuidando, te siga manteniendo firme en la fe y en la esperanza. Muchas gracias por cerrar este trillo tan hermoso. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Ponte aquí. Ponte aquí, dile algo a tus amigos. No simplemente que cuanto más avanzas, más te das cuenta de que ni a monaguillo llegas, ¿verdad? Yo tanto se me echaba encima cuando oigo decir Tom Juan Miguel porque no me gusta y porque a mí la gente he llegado, gracias a Dios, a Juan Miguel. He llegado a Juan Miguel. Es lo que yo quería. ¿Verdad? De todas maneras, Dios os lo pague. Mi último servicio fue recibir servicios como estar en el hospital. Yo estaba siempre desde los primeros años junto a médico, a ATS, a enfermeros. y luego ya estuve para que me me llevara. Así que te das cuenta de lo que es de verdad una hospitalidad que te convierte también en débil y te convierte también en gratitud. gracias a la Virgen gracias a todos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. del cielo ha bajado la Madre de Dios cantemos el ave a su concepción ave 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 Maria en Lourdes de Francia su trono fijo, mirando a la España que nos mandó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Podéis ir en paz. Felicidades, ¿eh? Gracias. Felicidades. Felicidades.